Ya va a quedar la luz, miren. Qué bonito va a quedar ahí. Esa. Empezando. Todavía. ¡Hala, qué rápido! Fuimos a traer las abrazaderas, que es todo eso que nos hacía falta. ¿Mete los cables? ¿Cómo se mete que te hiciste? ¿Ahí está bien, papá? ¿El negro? Ah, ese es el cable. Yo le digo a él, ¿verdad? Claro, me salió mil seiscientos. Ah, eso sí es. La electricidad sí es. ¿Y esto es así? Pero es buen material. Hay más barato. Pero no es cobre cien por ciento original. Ah, o sea que esto es cien por ciento cobre. Sí, y no vio la caja, güey. A los otros, sí, porque es el mejor cable que hay. Hay como tres clases de los buenos que hay. Sí, porque en la caja viene de cobre, ¿no? Ustedes me dijo. No sé que iba a venir así, pero sí es así. Sí, porque ahí decía, ahí se miraba el gran cable. Entonces, si quedó algo bueno, vas a pagar algo bueno. Ah, sí, es cierto. Aquí sí que para tener la casa, es que miren, también hay otra cosa de que cuando uno compra cosas así como decimos, lo más barato, a veces dice uno, ah, pero aquel me lo hace más barato. O en los proyectos, aquel me lo hace más barato, pero le pone menos material, o material chavo, a lo que va, si le hubiera puesto, digo yo, supongo va, si le hubiéramos puesto otro material, ha de ser de calienta, o si más luz, más gasta luz. Ajá, a veces no va adecuado para los aparatos que vas a poner, por ejemplo, acá hay, la luz es de 220, entonces tengo que poner tres cables, o sea, cuatro cables para que no sobrecalienten las cosas. Y no gasten la luz. Ajá. Ajá, ahora en otras partes, solo 110 ocupas. Y es donde se gasta, a veces el recibo sale de 400, 500, así, 500. Y ya se le di, en este lado. Es por eso que se le mete más, o sea, es más grande el gasto, pero al final, después te lo ahorrasen en el recibo. Así como dicen, dicen muchos, así, en mecánica, también pasa eso, que cobran más barato, seguro. Este es buen material, por eso ya te mandé a tal parte, o porque ya sé que ahí venden buenos materiales. Ahora si vas allá, como dicen, en 2.99, ahí hay cable. Esto no sirve. Vamos a hacer lo posible para que salga, luego. Pero ahí ya está listo para... Bueno, que viene bien enrollado. Es que yo tenía un poco de cable por acá. Ah, del rojo. Del negro. Del negro. Ah, del amarillo también trajimos allá. Pero eso es para otra. Pues eso es solo para bombillas. Ah, para bombillas. Oh, tiene cada color. Y ahí está más grueso, por otro pan, de acá. ¿Eso no lo traen o bien? No. Es del lampo. ¿Mire cómo quedó ahí? Ajá. Ya lo había visto. Ya lo soqué, ya lo... No es que ella decía, ¿cómo quedará eso? Decía usted, tenía duda. Sí, lo... Usted sí ya lo había visto ahí, que lo colocaban, pero no he visto cuando le colocan la bombilla encima de él. Ahí van los tubitos así como escondiditos en la costanera. Qué calidad, qué bonito queda. Miren que es un trabajo. Él lo ha hecho, yo he visto cómo lo hace y no anda... Porque he visto en otro lugar, es que... Se ve feo pues que... Así van los cables rojo y blanco y van con añadido con cinta y lo ponen así en la costanera y todo. Sí, sí, sí. Usted no enciende la luz porque no quiere. Pilastra ya tiene. Ya, eso ya está desde varios años. Está... Dale, 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 dale. Pues sí, mire. Este tiene Pablo allá, mamá. Este tiene Pablo, mamá. Sí, ahí debe ser registable también. En su casa. Él hace instalaciones a nivel nacional e internacional. Si le sacan visa, basta a Estados Unidos. Porque ya para poner la electricidad cobran hasta 3 mil dólares. Él por dos mil quinientos lo hace, dos mil quinientos dólares. Él va a ser... No. Yo promocionando de repente, de repente Marlon te voy a dar dos mil quinientos dólares. De mi trabajo me dan por los precios, no. Pasamos de cada dos planos. Dale. No, él cobra... ¿Cómo va a costar? Él cobra... Según... No cobra caro, no cobras caro, mamá. Digo yo. No pudo un metro. Solo... Solo cobra lo que es... No cobra lo que es el... Pero si vos... Por ejemplo, si él tuviera... Digamos, un ejemplo, ¿verdad? Él ya tuviera un su... Por ejemplo, él vendiera el cable, él vendiera todo. Ahí sí ya tuviera como más ingresos. Ya se dedicara a eso. Yo no me dedico a esto. No me dedico a otra... A la mañilería. Ajá. Pero cuando hay necesidad... O me dicen, está mal, está bien. Pero por ejemplo, si vos te dedicaras a eso, tuvieras una a tu empresa de, por ejemplo... Sí, casi no, no sé, no hay. No puede. De electricidad es poco. Más siento que es en la ciudad. Él vendiera... Él vendiera el cable y todo. Mira, aquí todo se me cae. Es que mi accesorio todo lo tengo lejos. Ah, no. Ajá, entonces me estoy acostando igual. Ajá. Parece que no tengo todo lo esencial para trabajar acá, ¿eh? Una... Sí, güey. ¿Vos tenías un encuentro aquí que se pone? Sí. No me lo voy a dar, pues. Miren. Esas son las... Abrazaderas. Que fuimos a buscar porque no habían. Ajá. Y acá la instalación va a quedar muy bonita. Creo que él no va a decir yo trabajo bonito, yo trabajo esto, sino que ahí se va a ver. Todos trabajan iguales. No, pero ahí se va a ver el cambio, o sea, la forma. No hay quien muestra. No hay quien sabe cómo trabaja. No hay como trabaja y lo que hace. Ahí él lo va a demostrar aquí. Y los tubos, miren. Esto es lo que tenía curiosidad. Miran que un cable, un tubo de estos. Similar va, pero no es, no es, no es, es del mismo, de la misma medida, pero es para el tinaco, que se lo ponen así, es más corto como por acá. Y de ahí tira el agua, pero yo lo... Este es, este es ducto, aquí es tubo de sufición, de aire. Ajá, pero es similar el grosor y todo eso, y yo lo vi, lo vi que lo tenía ya y ya no está. Yo lo tenía guardado, lo puse así para que nadie me lo sacara, porque es del motoplast, dijo, así lo dejé yo ver. Así, ¿quién me lo va a tocar en lo alto? Cuando fui a ver, ya no está, dije yo. Se lo llevaba. 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 Y ahí ya está. Se lo llevaba. Instalación. Y acá todavía falta mucho. Por acá. Quiero hacer la mija cuando mire la... la... la caja ahí. Va a electrocutar. No, hombre, eso no está bien. No, pero así que ya sabes cómo es la mija. Pero eso se pone el tablero para que vaya a desistar la energía. Sí. La mija ahí. Y como ella dice que quiere su cuarto y va a ahorrar para pintarlo. De blanco, dice. Y quiere... o sea, lo quiere dejar bonito. Así va. Yo le digo, ¿está bueno mija? Decorarlo a su gusto. Solo que ahora como una caja de... Una caja de mija. Y por una parte está bien porque... La mija es alta. Es bien alta allá. Cualquier cosa ¡pum! Porque había veces que acá se necesitaba bajar la energía. Sí. Bueno, no ha seguido. Como allá adentro, verdad que ya está peligroso porque yo miro un montón de cables regalos. ¿Dónde, allá? ¿Dónde, allá? ¿Dónde, allá? Y ella se arregló un poco, ¿no? Cuando como elboronaron todo esto. Ya me quedó tirado ahí. ¿Jalaban? Me vine yo un plato a ver qué podía hacer para que... Repasen todo. Ajá. Hay que medirlo. Ahí tengo uno comenzado. Aquí está. Yo pensaba que ya no. Estas son grandes. Y... ¿Qué le iba a decir? Ajá. Ah, cuando estábamos allá. Ajá. Se... Se desboronó todos los cables. Se estaban tirados. Entonces, solo que empezó a llover. Empezó a llover. Y él se vino acá. Y nosotros sin luz mamaron. Sí. Estaba lloviendo. Y yo, en oscuro, con un sujo poquito andaba y se iba para allá. Se venía. Y así que lo compuso. Ajá. Lo compuso. Ya. Lo compuso y... Y así es como estamos ahora. Sí. Y a pesar de que quedó así, quedó... Si no... La reconectamos el internet. La Misha conecta su teléfono ahí. Aguanta. Sí. Guaya que no hemos quemado la casa. Voy. Porque... Tantas cosas. Sí. Pues entonces nos despedimos ya. Ajá. Entonces ahí nos vemos en los siguientes videos. Gracias.